hola 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 familia bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es aguis hoy he querido hacer un vídeo un poquito más diferente ya que es fin de semana y necesitamos relajarnos pero no significa que no podamos disfrutar de este hermoso vídeo sobre todo vosotras mujeres chicas amigas es una manera más divertida una manera más diferente de ver diferentes looks diferentes combinaciones que no necesariamente tiene que ser lo mismo que tenemos pero son ideas fabulosas que nos ayudan a elevar todo lo lindo de nuestros look y con eso poder aprender cómo podemos combinar cómo podemos usar los accesorios y en qué momento podemos llevar ciertos atuendos ciertas vestimentas en diferentes ocasiones así que sin más deseo que lo disfruten mil millones de gracias por permitirme un día más entrar en vuestros hogares vuestras pantallas vuestras vidas pero sobre todo vuestros hermosos corazones disfruten por favor y nos vemos muy pronto hasta ahora más besos gracias y 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 casi casi estamos llegando al final del vídeo deseo que os haya sido de vuestro agrado que os entretenga este fin de semana y como veis también he puesto unas fotos de vestiditos que de verdad que son impresionantes en los cuales podemos encontrar inspiración, motivación incluso ideas espectaculares tal vez tengas algo diferente o semejante a lo que os ofrezco en el vídeo y desde luego sin intención alguna de persuadivos, obligados a ir a comprar absolutamente nada a ir a comprar absolutamente nada ya que si miramos dentro de nuestros armarios seguro y casi siempre hay algo que nos va que nos gusta que es semejante similar y que desde luego nos va a quedar realmente divino y esto como sabéis depende de nosotras echarle la imaginación, creatividad y poniéndonos comodísimas disfrutando de este proceso y privilegio que tenemos las mujeres sin más deseo que os guste el vídeo y si os gusta por favor no olvidéis suscribiros, darle like compartir, activar la campanita notificaciones para que cada vez que suban vídeo youtube os avise un día más mil millones de gracias por exactamente todo y sin más me despido y no olviden que los quiero mucho muchísimo ayer hoy mañana siempre por siempre y para siempre por siempre y para siempre muchísimas bendiciones disfruten de verdad fin de semana que sea divino espectacular y que todos los deseos del día de hoy se os cumpla bye hasta luego nos vemos os amo bye bye cuídense por favor gracias y 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